¿Diferentes enfermedades en las plantas? Es para tirarle ya orgánicos. ¿Ustedes tienen diferentes microorganismos? Sí, cada tambo es uno distinto. ¿Estos se le llama reactores? ¿O cómo le llaman a un...? Allá en los chileros le llaman reactor a un tambito de esos. ¿Qué es un reactor? Un reactor para producir microorganismos benéficos. ¿Y eso es para oxigenar? Sí. Y cuando dicen reactor, yo me imaginaba algo así, muy de la NASA. Pero miren, es un tambo simple, pero con tecnología adentro. La tecnología está en producir microorganismos benéficos para la agricultura. Aquí está funcionando, vean. Está oxigenando. Están oxigenando ahí, así actualmente. Son para distintas cosas. Hay unos para combatir hongos malignos. Otros son para fijar fósforo. Otros tipos de fertilizantes. Hay algunos todavía que faltan, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay más especies que las que tenemos aquí. Tienen 19. 19 cepas. 19 cepas. Y que no manden los fósforos. 6,600. El fósforo. Ah, sí, ahí está. Ahí está el clásico.